Pues aquí estamos señores en otro episodio de Azeta Jungla con el auténtico e inigualable Skarner. Skarner es un personaje que en la jungla, bueno, cuando tenéis el cristalito activo, esto farmea de maravilla, es un lujo farmear con este bichejo. Aquí viene, bueno, del tercero no vamos a subir la E, el gankeo potente de Skarner es al level 6, ya sabemos que atrapa al enemigo y lo deja bastante humillado. Como tiene ese daño en área, nos vamos a despreocupar un poco de los bichitos chicos, ¿vale? Bien, 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 abajo ya han muerto. No sé por qué es el fondo de gastar el smite, yo estoy mirando abajo y me he quedado un poco dormido. Se nota un montón, bueno, no estáis los cristales, ¿eh? Ay, se está calentando el cabrón. Por cierto, Zack creo que me ha quedado azul, ¿no? Pues se lo voy a coger, no puedo ir a hacerle el feo. Un azul rico siempre viene bien. Voy a verlo, voy a verlo, me ha extrañado mucho verlo por ahí. Ah, no, no está hecho. Está hecho, me quería engañar. Vale, podríamos intentarla. Yo creo que va a ser pérdida de tiempo. Vamos a baquearlo, no, realmente no, vamos a esperarlo un poco porque me queda muy poquito para el Bami. El gran item que a todos nos gusta. Es muy bueno. Por cierto, muy probablemente los de abajo no tengan flash, ¿eh? Pero están puseados. Vale, me voy a hacer el gran vuelo, cuando tengo que estar más tieso. Vale, me voy a hacer el gran vuelo, cuando tengo que estar más tieso. Vale, voy a intentar ir abajo ahora. No, no es que no pierda el tiempo, tío. Me voy a ir. Vale, vale. Tengo para el item que os decía, esta maravilla de la tecnología. Pillo botas y me voy para el drone porque van a salir en este orden. Pam, 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 pam. O sea, pam, 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 pam. Pero bueno, de aquí a que yo me haga estos dos van a salir los lobos, yo creo. Así que nos viene bien. Vamos a conseguir el level 6 ya mismo, ¿eh? En cuanto pillemos el level 6, no sé si irá panteón por haber hecho esa primera sangre. Creo que se lo ha ganado. A ver si lo tienes al 10. Si vamos al de medio, el gunplank tiene como deshacerse... ...el agarre. Tendríamos que esperar a que se cure para usarlo. Lo cual no haría perder bastante tiempo. Vale, hemos conseguido el level 6. No, 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 no. Vale, ya tenemos para el item. No sé si voy a darme el azul. Es que el azul viene muy bien para pillar a alguien. Pero es que el rojo también nos viene muy bien. Pero bueno, voy a tomar una set. No sé, tío. Bueno, voy a pillarme el azul porque creo que me va a venir mejor. Voy a ir rápidamente a por el rojo. Y vamos a gankear, tío. Tenemos que gankear a alguien. Era demasiado obvio. No sé, tío. La botana ya se acerca. No sé. No sé. Tío. No sé. ¿Va a llegar la torre? No, no creo que haya toda la torre, ¿no? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. vale, acabamos de pillar el kill del amigo Zack hemos esperado que usara la E para usar nuestra R y bueno, como no se ha hecho la azul, pero no se la ha hecho o si se la ha hecho, cuando se la ha hecho tío se ha hecho la azul no me da ni cuenta tío impresionante oh, que pena ahora tiene que gastar hasta el flash aquí va a venir Zack Zack come red ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 solo vamos a aprovechar que el panteón va con el rabo fuera y vamos a matar de nuevo a Yasuo y 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 no entiendo cómo podéis permitir permitir que la gente compre cuentas en ebay y y se meta se meta el ranker para molestar a todos y hacer que perdamos puntitos puntitos por favor quitarle la cuenta y que vuelva a usar su cuenta de bronce un saludo, gracias informar una inmensa mayoría de los jugadores cree que arruinarle la partida a tus compañeros de equipo es algo horrible así que no estás solo gracias por tomarte la molestia de contar lo sucedido, a partir de aquí nos ocuparemos nosotros cada informe que recibimos nos ayuda a mejorar la comunidad, mejoráis un mojón pero un mojón de los gordos muchas personas lo pueden hacer todo, tienen que tener paciencia seguro es inútil que exigente de verdad, es que no lo entiendo que coraje, tiene un puro jugador condiciones perdidas pues nada, Scarlett, hijo mío estás eliminado, no vas a jugar la siguiente ronda, lo siento mucho amigo ya quedan muy poquitos ya quedan muy poquitos y nos diría a vosotros si os ha gustado, pues ya sabéis suscribiros al canal, subido todos los días dadle a like y compartir que es de buenos hermanos ¡Hasta luego!